La actriz y cantante Anaí y su esposo, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, están viviendo unos días sumamente tristes. Te dieron a conocer la sensible pérdida del abuelo materno del político a través de redes sociales. Ambos publicaron en sus respectivas cuentas mensajes muy emotivos para poder despedirlo. En su publicación, Manuel Velasco agradeció principalmente a la vida por haberle dejado convivir con su abuelo, don Fernando Coelho, por más de 40 años. El esposo de Anaí escribió, Con profundo malestar y mucha tristeza les comparto que mi abuelo, don Fernando Coelho Pedrero, acaba de perder la vida. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos le estaremos siempre agradecidos por tantos años de amor y cariño que nos dedicó durante toda su vida. Fue el mejor abuelo. Por su parte, la integrante del grupo RBD también quiso aprovechar sus redes sociales para poder despedirse. De don Fernando escribiendo, Abuelo Fernando, gracias a la vida que me permitió conocerte, compartir años inolvidables y tener tu cariño. Tus bisnietos crecerán, llevándote siempre en sus corazones. Te amamos. Don Fernando Coelho se distinguió en la vida política por haber acompañado al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Mientras él estaba trabajando en su proyecto, Transformación de la Nación, proyecto al cual se estaba llevando a cabo, mucho antes de que el ahora mandatario federal se postulará por primera vez a la presidencia de la república. A pesar de esta triste y fuerte noticia, la actriz y cantante tiene que seguirse preparando, debido a que este próximo 26 de diciembre habrá un concierto tributo a RBD. De hecho, hace un par de días se acaba de filtrar un video en el cual aparece Anaí junto a Christopher Uckerman, ensayando para la presentación Cero Parecer. Luego de que se anunciara este reencuentro de la banda, los fanáticos de Rebelde se pusieron como locos. A pesar de que la banda lleva más de 12 años separados y totalmente alejados de los escenarios, sus seguidores se han encargado de mantener vivo el legado y la agrupación vigente. Este próximo 26 de diciembre se marca el regreso oficial de RBD, por lo que incluso se han compartido uno que otro vistazo de su preparación rumbo a este día tan especial. Una de las principales es de hecho Anaí, quien a través de diferentes videos nos ha demostrado que ensaya con todo el corazón desde su casa. Ha sido su hijo mayor, Manu, quien de hecho la ha acompañado. En más de una ocasión, él ha demostrado ser un fanático de RBD. Este pequeñito se ha aprendido súper bien los pasos de baile y hasta sigue cada movimiento exacto de su famosa mamá, demostrándonos que él tiene todo el talento y carisma que tal vez pronto lleve a la pantalla chica. En definitiva deben de ser momentos muy difíciles tanto para Anaí como para Manuel Velasco, pero como dicen, el show debe de continuar. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar la pérdida del abuelo del exgobernador de Chiapas. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos recordar a Don Fernando Coelho. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.